1. El tiempo dirá quién perdió a quién. En la vida muchas veces suele suceder que aquella persona que te lastimó piense que ganó a lastimarte, que piense que mentirte o traicionarte fue lo mejor que pudo hacer. Puede que te haya lastimado y no sienta culpa por lo que te hizo, porque piensa que no te necesitará. Por otro lado, tú que sufriste ese engaño, esa traición, llegas también a pensar en que perdiste a una persona que para ti era muy importante, que perdiste a esa persona que era el amor de tu vida. Lo que una vez soñaste no pudo ni podrás ser. Pero hoy te digo esto, nunca pienses de esta manera, porque en la vida no pierde quien amó de verdad, no pierde quien entregó todo de manera sincera. En la vida la única persona que pierde es aquella que nunca supo valorar lo que recibía. Es aquella que jugó con los sentimientos de una buena persona. Esa es la persona que termina perdiendo, no aquella que lo dio todo de manera sincera. Solo el tiempo demuestra quién perdió a quién, porque con el tiempo esa persona se dará cuenta que lo que tú le dabas no lo encontrará en nadie más, que ninguna persona puede reemplazar lo que de tu corazón salía. Esa persona un día se dará cuenta de que cometió un error muy grave en haberte lastimado, porque otras personas solo le han entregado falsedad, mentiras y engaños. Es ahí donde comenzará a arrepentirse y a necesitarte. Justo cuando pensó que tú ya no le importabas, se dará cuenta de que te necesita como a nadie. Se dará cuenta de que no podrá encontrar a alguien como tú y caerá en la conclusión de que perdió un diamante por andar recogiendo piedras. Sin embargo, muy tarde será cuando se arrepienta, pues cuando lo haga, ya no quedarán ni las cenizas de lo que un día fue. El tiempo dirá quién perdió a quién, y gracias a eso, tú te darás cuenta de que tú no perdiste nada, porque nada fue real y verdadero. No perdiste a una buena persona, no perdiste un amor, no perdiste una relación, porque lo que no es bueno, es mucho mejor que se vaya. Y puede que al principio no hayas entendido esto, e incluso hayas llorado por culpa de una persona que no valía la pena. Pero eso hoy ya no importa, lo que pasó pasó, y lo que se fue, se fue. Lo que importa es el ahora, y hoy tú debes entender que en realidad no perdiste nada en aquel tiempo. No hay que lamentarse por haber perdido lo que no era bueno y lo que no hacía feliz. Solo el tiempo dirá quién perdió a quién, y tú te darás cuenta de que nunca necesitaste a esa persona, nunca te hizo falta. Y quizá creas también que habría sido mejor no haberla conocido. Pero hay personas que se quedarán en tu vida como una importante lección y nada más. Número 2. Deja ir lo que no te pertenece. En la vida existe una realidad muy verdadera y es que no puedes retener a nadie a tu lado. No puedes suplicarle a alguien que se quede contigo, cuando en realidad lo que más quiere esa persona es irse. Y si se quiere ir, tarde o temprano lo hará. Y no hay nada que puedas hacer para impedírselo. El amor no se puede forzar, y no puedes implorarle a una persona que no se vaya de tu lado. Al final cada quien elige su camino, cada quien decide hacia dónde quiere ir. Y lo sé, sé que un día esa persona te prometió que siempre estaría a tu lado. Pero a veces hay personas que dicen y hacen promesas, pero con el tiempo esas personas cambian y sus intereses cambian. Y por lo tanto, si alejarse de ti es lo que hoy quieren, lo harán sin pensarlo, sin pensar en ti, ni en lo que eso te duela. Simplemente se irán y tú no podrás hacer nada para impedirlo. Solo podrás aferrarte a esa persona, pero eso te destruirá más aún. Porque dejar ir duele, pero duele mucho más aferrarte a quien ya no te quiere. Por eso dejar ir, es algo que aunque te duela, será lo más sano que puedas hacer. Porque además debes aceptar las cosas como son. Debes aceptar que lo que un día comenzó, ya terminó. Lo que un día te hacía feliz, hoy solo es un recuerdo que te causa dolor. Enfrentar una decepción de este tipo, no es para nada fácil. Pero a veces sucede en estas cosas en la vida. A veces te das cuenta, que en lo que un día tú creíste, no era real. Porque déjame decirte una cosa, quizá te decepcione más, pero no te lamentes por haber perdido a una persona que no te quería. Nunca pienses que perdiste un amor, o que tu relación se destruyó, por falta de comunicación, o por falta de atención, pues el amor verdadero no se acaba, tampoco se desvanece. Si una persona un día simplemente se alejó de tu vida, significa que nunca fue amor verdadero, que nunca fueron reales sus palabras, ni sus promesas. Por eso nunca debes lamentarte de haber perdido a alguien, por haber terminado una relación. Quizá hoy no lo entiendas, pero fue lo mejor que te pudo haber pasado. Fue mejor saber la verdad, que seguir viviendo bajo una mentira. Así que no llores porque la verdad entró a tu vida. No te lamentes por haber perdido a esa persona, porque en realidad no perdiste nada. Solo perdiste algo que no era real. Si una persona quiere irse de tu vida, solo déjala ir. No le implores, ni le supliques, porque recuerda, no perdiste nada. En la vida solo puedes perder lo que nunca te perteneció. Y si algo o alguien se fue, significa que nunca fue tuyo. Número tres. Lo que viene siempre es mejor que lo que se va. En la vida muchas veces solemos lamentarnos o quejarnos por los acontecimientos que hemos vivido. Muchas veces hasta nos quejamos con la vida, con Dios o con el tiempo. Porque nada fue y nada es como lo habíamos pensado. Y sí, es cierto, a veces nada será como lo hayas pensado. A veces todo sucederá al contrario de como lo habías planeado. Pero creo que ese comportamiento por parte de nosotros es muy infantil. Nosotros no tenemos el control de las cosas. Nosotros no tenemos el poder de que algo suceda o no. Quiero decirte que muchas veces perderemos cosas. A veces las personas en quienes confiamos nos van a traicionar. A veces esa persona que amas también te mentirá. Y cuando algo así pasa, ni tú ni nadie tiene el poder de controlar la situación. Lo que tiene que pasar, pasará. Y algunas veces pensarás, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me persigue la mala suerte? Pero déjame decirte que no podemos hacer nada. Solo debemos dejar que las cosas fluyan y dejar que lo que tenga que irse se vaya. Y no forzar nada. Porque si algo debe irse, nuestro deber es dejarlo ir y no quejarnos con Dios por lo que nos pasa. Porque ahora no lo entiendes, pero, lo que se va, nunca es mejor que lo que está por venir. Piénsalo. Sin importar cuál es tu situación, sin importar qué fue lo que perdiste, una pareja, un trabajo o un amigo. Quizá hoy estés llorando por haber perdido una piedra. Pero quizá mañana encontrarás un diamante. Porque nunca podemos saber realmente si lo que nos sucedió fue algo bueno o algo malo. Pero solo te diré que, a pesar de lo que te pase, trata de pensar de forma positiva, buscando siempre soluciones, en lugar de crear más problemas dentro de tu mente. Trata de no pensar que ese puede ser tu fin. No te derrumbes a llorar. Y solo confía en Dios. Porque todo aquel que ha sufrido alguna vez, en algún momento Dios lo recompensará. Eso sí te lo puedo asegurar. Aprende a no quejarte de la vida. Y verás que todo te saldrá mucho mejor. Y si algo va mal, o como no hubieses querido, solo piensa en que Dios así lo quiso. Y solo Dios sabe por qué hace las cosas. Lo que viene, siempre es mejor que lo que se va. Además, siempre ten presente que en la vida, solo perderás las cosas que no necesitas. Hay personas que no te merecían. Y hay cosas que tú no merecías. Es por eso que suceden las cosas. Y no olvides que lo que se fue, nunca es mejor que lo que está por venir. Número cuatro. Nunca le pidas a alguien que te quiera. Nunca le ruegues a nadie por amor. No le pidas a nadie que aprenda a valorarte. Nunca le pidas a nadie que aprenda a quererte. Porque cuando alguien no te quiere, simplemente no lo va a hacer. Es algo que aunque te duela, debes aceptar. Y sabes, te diré una cosa. Lo peor que te puede pasar en la vida, no es que una persona no te haya querido. No es que quien amas no te ame. Lo más triste que te puede suceder, es que caigas en la situación de suplicarle a una persona por un poco de su amor. Eso es lo más triste y lo peor que te puede ocurrir. No puedes controlar las acciones, las decisiones o los sentimientos de otras personas. Y si no te aman, es mejor que lo entiendas y que aprendas a alejarte de aquellos lugares donde no te quieren. No te aferres a personas que no te quieren en su vida. No permanezcas en un lugar donde no eres feliz, donde no te hacen feliz y donde no significas algo importante para alguien. No por estar cerca de una persona significa que la tienes. Porque a veces hay actitudes que separan más que la distancia. El hecho de que una persona no te ame, de la misma forma en que tú lo haces, es algo que solo te lastima a ti. Y mientras más te aferres, más dolerá. Es por eso que debes ser valiente y alejarte de aquellas personas que no te quieren en su vida. Entiendo que esto no es algo fácil para ti. Te dolerá. Quizá llorarás. Quizá te costará mucho el superar a alguien que has querido. Porque esto es así. Cuando no te quieren, es un golpe muy fuerte. Pero alejarse es algo necesario. Grábate esto en tu cabeza. Algún día te darás cuenta de que por muy difícil que sea una situación, por muy complicado que sea todo, cuando una persona te quiera en su vida, hará todo lo posible y lo imposible para que no te vayas de ella. Pero si no hace nada, y en lugar de eso solo hace cosas para lastimarte. Eso quiere decir que esa persona ni siquiera te desea en su vida. Así de simple. Y puede que tú sí la quieras en tu vida. Pero ¿qué puedes hacer tú para cambiar las cosas? Sencillamente no puedes hacer nada. Ni tú, ni la vida, ni el destino. Es solo que en la vida a veces, la persona que ames no será la correcta para ti. Son cosas incontrolables y que no se pueden cambiar. E intentar cambiarlas es absurdo y lastima aún más. Solo debes dejar que las cosas sean como la vida quiere. Si alguien no es para ti, solo debes aceptarlo. Ya con el tiempo entenderás mejor las cosas. Eso te lo puedo asegurar. No te aferres a nadie en la vida. No le pidas a nadie que aprenda a quererte. Porque el amor, la confianza y el respeto son cosas que no se le piden a nadie. No te aferres a nadie. No te aferres a nadie.per Cho que lo, no te aferres a nadie que